Tengo una vida, una vida de amor para ti Más que a mi vida, cada vez mío, cada vez suscrito, será para ti Tengo una vida, una vida de amor para ti Más que a mi vida, cada vez mío, cada vez suscrito, será para ti Porque te quiero tanto, mi vida, que si tú me estás conmigo, yo voy a morir con tu amor Nunca me digas tu cariño, por favor, de la vida No me digas porque hay una soledad, no es la que voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo Porque te quiero tanto, mi vida, que si tú no estás conmigo, yo voy a morir, lo sé Nunca me digas tu cariño, por favor, de la vida No me dejes porque hay una soledad, no es la que voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo No me digas tu cariño, por favor, de la vida Gracias por ver el video